¿Quieres más chocolate? No, estoy bien, gracias. ¿Y tu hermano qué? ¿No piensa venir a comer? Se debe estar bañando, yo creo. ¿Otra vez? ¿Por qué? Porque creo que tuvo que ir a hacer una vuelta como a algún carro o algo así. Y ahora se tiene que volver a ir. No, pues qué tal, vengo a hacer la visita y me deja sola. ¿Sola? O sea que su amiga de toda la vida es invisible, no está. Uy, cuña, ya no me rayé. ¿Esas son las llaves del canario? Ajá. Me haces un cruce, es que le voy a dejar una sorpresita. No. Me haces un cruce. No. No. No sabes lo feliz que me haces que por fin te hayas decidido. No, 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 no. ¿Con qué dos se cae? No, ya. Me veo bonita. Te ataque. Esa es la amiga que me merezco. No me está diciendo mentiras. Ay, que no. Pero venga, Oli, ¿usted por qué no deja eso de la comida para después? Por lo menos para cuando su papá le levante el castigo, mi hijita. No, 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 señora. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y pues igual no va a pasar nada. Ay, sí, claro, no va a pasar nada. Ay, como no es usted la que tiene que poner la cara, ¿qué tal que sus papás vengan a dar el besito de las buenas noches? Ya, ya, ya. Deje de echarle tantas horas a las cosas. Ay, Brenda. Entienda que no puede bajar ahí la oportunidad de conquistar a Auraulio. Pero ¿y usted qué más quiere? Si ya lo tiene comiendo de su mano. ¿Qué más quiero? Quiero las fincas, las casas, las camionetas, el billete. Mejor dicho, todavía tengo mucho camino que recorrer, ¿o no? María mía, así como dice usted, que falta de glamour. Pues glamour me va a sobrar cuando sea Olivia de Verón. ¡Moder! ¡Moder! El amor es glamour es glamour. La mía, la mía. ¿Qué pasa? Renata, pues no me hayas dicho a mí que vos eras virgen. Leoncita, pues, pues... ¿Pues qué? No, yo no te dije nada. Renata, yo estaba convencido que yo iba a ser el primer hombre en tu vida. El primero. Leoncito, yo no te dije por qué. Porque yo no pensé que eso te importara. Pues no pensaste. Pues no pensaste que a mí me importara. Y entonces, ¿vos qué pensabas que a mí me importara a mí, Renata? ¿Ah? Leoncito. Leoncito, déjame. No te sos solamente. Somos nada más que una mentirosa, que una pagamunda mentirosa. Eso es lo que sos, Renata. Leoncito, hablemos. Leoncito, no te vayas. Leoné. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!